Se realizará una capacitación semipresencial del método IRECA. Este postítulo acredita 400 horas de cursado y se dictará en la Facultad de Humanidades a partir del 3 de mayo con una duración de 7 meses. El método se trata de una técnica que utiliza la energía para aliviar problemas de salud en complemento con la ciencia médica convencional. Después de buscar muchos recursos para el bienestar dentro de lo que es salud pública, encontré una herramienta fácil, sencilla, fácil de ejecutar y que la puedo utilizar en mí y en los pacientes. El tema energético es muy interesante porque es ligado a la vitalidad de cada una de las células. Para hacerlo en términos de hoy diríamos que una aplicación del método IRECA que es algo muy sencillo que dura 5 minutos es como resetear una computadora. Algo pasa dentro y empieza a fluir el bienestar. Gracias. 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 Gracias.